Existen soluciones de fresado y torneado de alta calidad para la industria automotriz explicó un especialista de la empresa sandisk hoy en día los fabricantes de transmisiones de automoción tanto de componentes tradicionales como de e-mobility buscan soluciones confiables para satisfacer las demandas del mercado y tener bajos costos de producción existen soluciones de torneado y fresado que permiten mayor eliminación de material tiempos de ciclo ruidosos y un mínimo de material de desecho por otra parte las soluciones de fresado implican la selección adecuada de herramientas y el uso correcto de fresas optimizadas resuelven los desafíos de mecanizar componentes de aluminio de cadenas cinemáticas para fabricantes de equipo original oem por sus siglas en inglés y proveedores de primer nivel